El juego o la actividad lúdica es aquella actividad que hacemos de manera libre y espontánea, placentera, realmente para recuperar y ser nosotros mismos. Y además, y es por lo que creo muy interesante el juego, nos puede servir tanto para el desarrollo, físico, motor, social, cognitivo, como para la educación en general. Pues jugamos para ser nosotros mismos, jugamos para ser humanos y jugamos realmente porque creo que tenemos una necesidad innata de jugar. Hemos nacido y uno de los patterns que tenemos adquiridos es el juego. Entonces, si no jugamos no seríamos humanos, no seríamos nosotros mismos. Desafortunadamente creo que los niños no tienen el suficiente tiempo para jugar, ni tampoco cuentan con los espacios y sobre todo eso, los tiempos. De hecho, cuanto más desarrollada es una sociedad, más compleja, más tecnificada y más ocupaciones, aparentemente es más desarrollada la sociedad, menos tiempo se le dedica al juego. Parece ser que hay cosas más importantes que perder el tiempo cuando sabemos que no es perder el tiempo para jugar. Los niños y las niñas tienen quizás en exceso de tareas en la escuela, en el sistema educativo reglado. Salen del colegio con un horario que prácticamente se ajusta al horario laboral de los padres, en el mejor de los casos, y después tienen que hacer muchas otras actividades formativas, complementarias y que son poco lúdicas. De hecho, en ocasiones parece que porque se practique algún deporte, ese deporte sustituye al tiempo de juego. Pero no es un juego libre, no es un juego al aire libre o desarrollado por ellos mismos en el que se pautan las normas, sino que suelen ser juegos de competición, natación, baloncesto, fútbol, ese tipo de juegos de equipo que tienen una serie de valores, pero no son realmente un juego en sí. Los espacios están adaptados, depende de sitios. Obviamente, en el ámbito rural o en los pueblos hay muchos más espacios, muchas más plazas, jardines, sitios no condicionados, con arena, con descampados, con columpios, que en las ciudades en las cuales en ocasiones los coches, los vehículos, la sociedad ha tomado o ha conquistado ese espacio que antes era libre, era de los ciudadanos y era de juego. Sí que es verdad que también en las casas, las casas son más pequeñas, las viviendas tienen menos espacio, hay también menos hermanos, menos primos con los que jugar y las ludotecas, las ludotecas o los espacios que son creados ad hoc o específicamente para el juego, en ocasiones sí que sustituyen o suplen esos espacios al aire libre, pero son instituciones educativas, más regladas y más condicionadas en las cuales el juego libre o juego espontáneo, que sería el juego más enriquecedor, no siempre puede tener lugar. El hecho de que los adultos se preocupen por el juego infantil es importantísimo, pero en cuanto los adultos sobrepasan, digamos, esa ley delgada línea roja que separa el juego libre del juego dirigido y en cuanto esos adultos tienen un intervencionismo dirigista, direccionista, que intenta direccionar o condicionar mucho el juego, estamos corriendo un condicionamiento que va más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos, está bien que se preocupen por el juego de los niños, está bien que orienten, que faciliten materiales, que les den el tiempo suficiente, pero no que los niños jueguen a lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran, sino que han de ser los niños los que libremente, individual o consensuadamente con otros, elijan a qué jugar y cómo. Esa es la virtualidad del juego, ¿no? Por eso el juego, he dicho al principio, que ha de ser placentero y libre. En cuanto el juego deja de ser libre y es muy dirigido, deja de ser placentero. Es una actividad que nos imponen, no es una actividad libre. Los materiales que se comercializan para el juego infantil no siempre son adecuados, pero bien es cierto que de cara a una normativa que ayuda a controlar la seguridad de los juegos y los juguetes, se ha mejorado. También es verdad que con el desarrollo de nuevos materiales y nuevos soportes, se ha ampliado el abanico de juegos y juguetes que estaban en el mercado. Digamos que la variedad es mayor, el control, si la calidad y ha habido un control, también es mayor y no siempre, y es una de las reticencias que yo tengo, esos juegos o juguetes que se venden como didácticos o educativos realmente lo son. ¿Por qué digo que los juegos o juguetes didácticos o educativos no siempre lo son? Por lo mismo que te decía anteriormente, un juguete que por necesidad tiene que educar en matemáticas, en un momento concreto y en un sitio concreto, quizás no cumpla los objetivos porque no tenga en cuenta cuáles son las preferencias del jugador o los jugadores. Los videojuegos son otros juguetes que no existían antes, son juguetes que muchas veces emulan juegos antiguos y tradicionales bajo nuevos formatos y lo que no hay que hacer es demonizar a los videojuegos ni girar la cabeza, ni echar marcha atrás, ni querer ver una realidad. Realmente los videojuegos son parte de una sociedad tecnológicamente muy desarrollada, de las tecnologías de la información y la comunicación, y lo que aún no podemos es obviarlos. Tampoco tenemos por qué querer controlarlos, pero sí que normativizarlos. Por eso hay unas determinadas normativas y unas adecuaciones, como decía antes, a la edad y a que obviamente no sean juguetes excesivamente violentos, etc. Hay también juguetes, o perdón, videojuegos mal llamados educativos que tampoco lo son y otros que sin pretenderlo educan. Cuando crecemos dejamos de jugar a lo que jugábamos anteriormente, cuando éramos pequeños. Hacemos otro tipo de juegos, en ocasiones son juegos de palabras, son chistes, son bromas, es ironía y no jugamos al pilla-pilla, por ejemplo, no jugamos al escondite, pero jugamos a las cartas, jugamos a los snipers, jugamos a los dardos, jugamos incluso al futbolín, o juegos de mesa, juegos diferentes. Bien, es cierto que, como decía antes, parece que cuanto más adultos seamos, una jornada laboral tengamos más ocupada y reservemos menos tiempo al juego. Jugamos quizás menos, pero no dejamos de jugar y lo que hacemos realmente es jugar a otras cosas. El juego en la educación formal se plantea, se considera, pero siempre mucho más en las primeras etapas en la educación infantil, que, por ejemplo, en la primaria, en la cual disminuye, y sobre todo en la secundaria, y no, digamos ya, en la universidad. Parece que el juego es un instrumento educativo de primer orden, con el cual todos los pedagogos estamos de acuerdo, pero que, como si fuera únicamente válido para las primarias edades, para el preescolar, para las maternales. Que luego, poco a poco, el niño se ha de desintoxicar de ese hábito a jugar, de esas cosas que son poco serias, poco productivas, y que se ha de dedicar a aprender, a aprender contenidos estrictamente curriculares o escolares, inglés, matemáticas, lengua, etcétera, etcétera. Y por eso sí que se observa, y está comprobado, que a medida que ascendemos del nivel educativo en el sistema educativo, este y muchos otros, no solo lo español, incluso el finlandés, que se suele coger como paradigma o como ejemplo, cada vez que ascendemos en el nivel educativo, cada vez se juega menos. El juego realmente ha evolucionado en la historia y en las sociedades. Piensa que el juego es un reflejo de la sociedad, es como, digamos, un espejo o parte de una micro sociedad. Un juego refleja cómo es una cultura o cómo ha sido una cultura en un tiempo determinado. A medida que hemos ido evolucionando en la historia, han ido evolucionando nuestros juegos. Aunque realmente lo que es la esencia lúdica, lo que es lo lúdico, lo divertido, lo placentero, permanece inalterable desde hace muchísimos siglos. ¿Por qué? Porque como el juego es inherente al ser humano, y el ser humano sigue siendo, afortunadamente, humano, el ser humano sigue jugando. Han también evolucionado los juguetes, en materiales, en juegos, pero si nos damos cuenta o si nos fijamos en una cosa, hay algo muy curioso. Y es que determinados juegos aparecen en diferentes culturas que son muy diferentes. Les llamamos de manera distinta, pueden tener diferencias en las reglas de cómo se juegan, pero parece que determinados patrones están muy fijos en muchas sociedades. Esto también nos sucede mucho cuando hablamos de los juegos y los juguetes populares. Si revisamos la literatura científica y pedagógica, nos damos cuenta que hace más de 300 años que se va diciendo que hay que tener cuidado porque van a desaparecer los juegos populares. Y sea por lo que fuere, los juegos populares no desaparecen, pero sí que hacen como ese río con un caudal que no siempre es estable, que aparecen y desaparecen. Parece que son juegos de temporada, juegos de épocas, que parece que están perdidos, pero o se recuperan o vuelven a nacer. Porque el juego no es de la sociedad, sino que el juego es de los seres humanos. Hay juegos que aparecen, como he dicho antes, en diferentes culturas, como puedan ser los juegos de palabras o los juegos de engaño, los juegos de reto. También los juegos de azar, los juegos de suerte, los juegos que se llamaban, que ya los romanos les llaman alea, los dados, que antes no eran dados, eran tabas o huesos, o por ejemplo, las peonzas o los trompos. Allá donde vayas puedes encontrar peonzas o trompos que están hechos de diferentes materiales, diferentes tamaños, pintados de colores diferentes, pero que siguen esa misma dinámica de la rotación y la traslación. La idea es muy interesante desde el punto de vista de la sociología, por supuesto de la antropología e incluso de la pedagogía. Creo que vais a encontrar, como decía antes, muchas más similitudes que diferencias. Pero muchas más. Y sobre todo que vais a encontrar que en cuanto conozcáis el juego de determinada cultura, vais a aproximaros bastante a cuál es esa sociedad. Porque en el juego se refleja mucho cómo es la cultura, aparte de cómo son los niños. Es, digamos, un indicador muy bueno, sin ningún tipo de envoltura, ni preparación ficticia, ni maquillaje, ni efectos especiales, de cómo es el juego, es cómo es la cultura en su estado más animal, más salvaje. El Observatorio del Juego Infantil se ha creado por la Asociación Española de Fabricantes del Juguete, que auspicia técnicamente este observatorio y está conformado por diferentes especialistas del juego, desde la sociología, la publicidad, la antropología, la psicología y sobre todo la educación y la pedagogía, y lo que pretende es velar por cumplir, por que se haga efectivo un derecho que está en la Declaración de los Derechos del Niño del 1959, ratificada en 1989, que es que el niño tiene derecho al juego. Y así como tenemos muy claro que el niño tiene derecho a la educación y nos encargamos de velar y de protegerlo, o tenemos muy claro que el niño tiene derecho a ser preservado de una explotación laboral o de una explotación sexual, no tenemos tan claro que el niño tenga derecho al juego. Y eso es lo que nosotros pretendemos observar. Y es, digamos, por lo que velamos, por establecer una serie de indicadores que nos permitan ver cuál es el estado de salud del derecho del niño al juego en una determinada sociedad, en un determinado país. Hemos empezado haciendo determinados estudios generales que observan el estado del juego infantil en la escuela, en la sociedad y en la familia, que serían los tres ámbitos de socialización en los cuales el juego puede tener lugar. Escuela, familia y sociedad. Después de hacer estos estudios preliminares, estamos estableciendo una serie de indicadores. Por ejemplo, ¿cuál es el número de parques o espacios públicos con los que cuenta una ciudad? ¿Cuántas son las horas que se reservan en un aula o en un sistema educativo al juego? ¿Cuántos juguetes les compran los padres a sus hijos? Entonces, en esos indicadores que estamos intentando establecer para, en la medida de lo posible, estandarizarlos, queremos tener muy claro cómo podemos medir que ese derecho al juego se hace efectivo. Pues quizás la idea que habéis tenido vosotros de hacer un documental es muy buena. De hecho, la habéis tenido vosotros. Pero, pues me gustaría hacer un documental del juego, me gustaría hacer un documental de juego y de la infancia, pero me gustaría hacer un documental del juego mucho más general, que no se restringiera siempre a la infancia, porque al final casi siempre estamos haciendo lo mismo. Cuando hablamos de determinados temas, pensar en determinados públicos. En determinados materiales. Bueno, nosotros también jugamos. Ni somos tan jóvenes, ni somos tan adultos. Pero también jugamos. Y sobre todo, interesaría mucho por mi formación como pedagogo, que es vincular cuál es la relación directa que tiene el juego con la educación. Como eso, no está en los libros, no está en observaciones, quizás en ocasiones muy teóricas, sino que se plasma en la práctica. Y para eso no hace falta más que ir a una escuela, bajar un día a las 5 de la tarde a un parque o ir a una ludoteca. Todos los juegos que eran en compañía, todos los juegos que eran con mi hermano, todos los juegos que compartí con mi primo. No recuerdo realmente cuáles eran los juegos que yo practicaba solitaria o individualmente cuando era niño. Y no hace tantos años. Pero realmente sí que recuerdo con mucho cariño, muy significativamente, aquellos juegos que compartí con alguien. Quizás porque el juego es tan importante y aporta tanta alegría, que por qué no compartirla y enriquecerse cuando juegas con otro. Es decir, los juegos sociales son seguramente los juegos que recuerdo con más cariño.